Pues las conclusiones, obviamente, pues cada parte ha hecho una valoración en el sentido que la entiende conveniente y que más le pueden beneficiar a su parte, luego su señoría pues ya decidirá lo que estime oportuno. A la parte, obviamente, aquí lo que uno ve de una manera, pues la parte contraria la ve de otra, atendiendo a los intereses defendidos. Me ha sorprendido a lo mejor en este momento, puesto que lo podría haber hecho también cuando haber atendido en su declaración, haberlo hecho al inicio del procedimiento. Nos sorprende un poco, pero está en su legítimo derecho de hacerlo. Obviamente la defensa está haciendo su papel. Lo suyo es intentar desacreditar a los testigos o peritos que han depuesto en el plenario. De eso puede decaer la sentencia para un lado o para otro. Obviamente, una de, digamos, de la, perdón, la defensa es desacreditar a los testigos que participan. Obviamente, tanto testigos periciales como cualquier resto de testigos, al objeto de conseguir su interés, como estamos diciendo antes. Nosotros no vamos a deducir testimonio porque esto ya entendemos que ha dado muchas vueltas, está dando muchas vueltas y meternos ahora en esos hechos puntuales y concretos que no van a llevar a ningún sitio, no lo entendemos oportuno. Lo confiamos, esperamos que siga para adelante, puesto que, hombre, en nosotros hay jurisprudencia en todos los sentidos, es interpretable, pero entendemos que sí, unido a, digamos, a la legitimación inicial que estaba, de que ellos dieron siempre su consentimiento, que es lo que siempre nos hemos basado.